Hola Tauro, esta es la tirada con respecto a su expareja, vamos a hacerla para este 15 de octubre hasta finalizar noviembre. Bueno, me habla de una relación que en el pasado fue muy placentera, yo los veo aquí a los dos viviendo momentos muy divertidos, momentos muy saludables, muy alegres también, en los que podían divertirse bastante, una relación bastante abierta y muy sociable, muy expansiva por así decirlo, me encanta, creo que hubo mucho sentimiento también, creo que hubo este amor muy profundo, me habla de entrada de que tú aún estás bastante enamorada o enamorado, o si no, lo piensas, lo piensas demasiado a esta persona, lo recuerdas, tiendes a recordar esos momentos románticos, esos momentos felices en que pudieron disfrutar de la vida, del amor, en el que pudieron sentirse cómplices y sentirse felices, también esos momentos pasionales, sexuales, que eran bastante extasiantes, yo veo que en tu mente está impregnada de esos recuerdos y de esos sentimientos, pero déjame decirte que son solo recuerdos, o que en realidad a veces tendemos a confundir una obsesión con un sentimiento, es muy diferente, Tauro, cuidado con confundir esas cosas, a veces nos hacemos daño solo con ideas, no con realidades, ¿Por qué? Porque me habla también aquí de que tienes mucha capacidad para descubrir cosas nuevas y abrirte sobre todo a nuevos inicios, a nuevas aventuras, entonces solamente que te atan estas ideas hacia esta persona, que no te dejan avanzar, que no te dejan explorar un poco y abrirte más, abrir tu corazón sobre todo a nuevas personas, tiendes a cerrarte por estas ideas y bueno, no permites que fluyan nuevas relaciones, nuevos vínculos emocionales, precisamente por este apego tuyo a la persona del pasado, que aún piensas que amas, que aún piensas que puede funcionar, cuando en realidad la realidad es muy muy distinta, tu expareja muy probablemente del signo de Leo, Aries o Sagitario, un signo de fuego, una persona pasional, enérgica, aguerrida, atrevida, bueno, impulsiva incluso, a veces recuerda que si no tienen el signo solar en este signo de fuego, pueden tener un ascendente o una luna en cualquiera de estos tres signos, por eso me hablas de una persona muy impresionante, yo creo que eso te atrapó muchísimo, en especial porque tú sueles, bueno, dejarte llevar mucho por la apariencia, ¿no?, por el físico y también por el impacto que te pueda causar, y esta persona, bueno, aunque puede ser bella o no, pero es de las personas que logra acaparar la atención, de las personas que logran ser ese centro, de las personas que logran, bueno, intimidar a cualquiera que se le acerque, entonces es una persona prácticamente muy sensual, muy sexy, muy atractiva, muy, en fin, puedo decir muchas más cosas, pero sabemos en general que es una persona así, y esta persona, fíjate que puede, hay ahí alguna idea en su cabeza que me habla de que ha pensado comunicarse contigo, de que ha pensado volver o contactarte, cuidado, ¿por qué?, porque estas personas son muy impulsivas, ya te lo dije, entonces a veces solo tienden a hacer las cosas solo por hacerlas, hablar por hablar, en realidad no es que sea una mala persona, no es que quiera herirte, sino simplemente lo hace como un juego, bueno, para divertirse pues, no quiere dañar a nadie, pero en realidad es simplemente su carácter, es su forma de ser, el querer explotar, ir y venir, hacer y deshacer, es su naturaleza, entonces si ya sabes cómo es, pues yo te recomiendo que si esta persona, porque como te digo hay una idea ahí que le ronda de querer hablarte, entonces si esta persona intenta contactarte, yo te recomiendo Tauro por lógica y pues para no hacerte daño, ¿verdad?, que no le creas, que no caigas en ese juego, tú sigue tu camino, tú empieza a descubrir otros terrenos, de eso me habla el tarot, que no te cierres, que abras tu mirada, que abras tus ojos, que abras tu alma hacia nuevos territorios, que no te dejes seducir por esta persona, como te digo, esta persona, yo realmente no veo un sentimiento, como en tu caso, ¿no?, que hay un sentimiento muy fuerte, yo ahorita esta persona no creo que tenga ese sentimiento profundo por ti, perdón, entonces, si no tienes ese sentimiento, pues para qué engañarte, para qué creer que eso va a funcionar, y aparte otras cartas aquí me marcan de que si en el presente volvieran a comunicarse y bueno, aceptaras ahí algún tipo de regreso, de reencuentro, si sería una relación muy, por así decirlo, dominante, esta persona sabes que siempre es muy dominante, tú también a veces sueles serlo, pero esta persona lo es mucho, mucho más, entonces sí puede jugarte la cabeza y como dicen, ¿no?, puede jugar con tus ideas, puede dominarte mentalmente, y al dominarte mentalmente, pues prácticamente caes a merced de sus deseos. A futuro, si esta relación volviera, créeme que terminaría en pleito, terminaría en conflicto, terminaría en dolor, en sufrimiento, en todo este tipo de cosas negativas, o sea, eso es lo que me aparece aquí en las cartas, no tengo por qué mentirte, no tengo por qué inventarte cosas, es lo que el tarot me dice. Y pues sí, el consejo del tarot es que mantengas el equilibrio, que mantengas la calma, y que por supuesto no esperes nada de esta persona, y si volviera, porque te digo, hay posibilidad de que te escriba, te hable, te busque, lo que el tarot me aconseja es, no caigas en su juego, mantente controlada, controlado, estable, no te dejes llevar por esta persona, prácticamente me dicen, no hagas nada por esta persona, ni con esta persona, me dicen, prueba otros territorios, ábrete a otros mundos y cierra esa puerta allá, porque ya sabes que no te conduce, no te va a conducir a nada positivo. Si quieres intentarlo, lo puedes hacer, pero ya te digo en qué va a caer esta situación. Ok, mi querido Tauro, sería esta la tirada de tu expareja, y bueno, que Dios te dé la fuerza para seguir otro camino, para dejar esta relación atrás, que Dios te dé la iluminación para abrirte, para ver otros mundos, para ver a otras personas, para explorar. Ok, entonces sería todo para este mes, y bueno, para esta, sí, para este mes, y bueno, recuerda que puedes escribirme a mi correo, para alguna consulta personalizada, recuerda que esto es muy general, entonces si quieres algo más profundo, puedes escribirme a mi correo, con gusto te estaré atendiendo, o dejarme cualquier comentario, duda, sugerencia, consejo también, son bienvenidos, me puedes escribir también a mi nueva página de Facebook, aparezco como Débora Tarot, y bueno, es un placer para mí, leerte las cartas, de verdad que lo disfruto bastante, y bueno, espero que haya sido de tu agrado, un fuerte abrazo y bendiciones. Gracias.